Los no nacidos es un cortometraje que cuenta la historia de dos mujeres indígenas inspirado en la matanza de Acteal. Fue realizado por un grupo de jóvenes, algunos de ellos salmantinos. Su premiere fue en el Festival de Cine de Guanajuato y ganó el premio al Mejor Cortometraje Guanajuatense en la edición 2019. El Festival de Cannes es uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del mundo. El Guanajuato International Film Festival llevará a Cannes una muestra de lo mejor de 2019. Gracias a los no nacidos, Cristian Cornejo, director del corto, y Moris Magaña, productora, viajarán al festival, por lo que piden el apoyo económico a la ciudadanía salmantina para solventar sus gastos. Hacer cine en México y sobre todo en Salamanca es muy difícil. Esto es un resultado de muchos años de mucho trabajo. Les pedimos su apoyo, sobre todo porque llevamos algunos proyectos en desarrollo que buscamos completar dentro de unos próximos años. Entonces, para nosotros es muy importante contar con el apoyo de toda la ciudadanía. Por el momento no contamos con otro apoyo más que el de la ciudadanía. Tenemos en nuestros Facebook y redes sociales varias información que la gente ha ido compartiendo y los invitamos a que conozcan un poco más del cortometraje, un poco más de los eventos y que nos ayuden a difundir esta buena noticia que se da el día de hoy en Salamanca. A mí me pueden encontrar como Cristian Cornejo en Facebook. A mí me pueden encontrar como Moris Pamagaña en Facebook. También tenemos la página del cortometraje, los no nacidos en Facebook. Mucha gente ha estado compartiendo o cualquier duda nos pueden mandar un mensaje vía Messenger y ahí les podemos pasar nuestro número de contacto para cualquier duda, aclaración o incluso algún comentario o algo que a ustedes les surja, la idea de cómo podemos recaudar más dinero. Son bienvenidos. Informo para Meganoticias, Corina García Vidal. Gracias por ver el video.